Bienvenidos a este espacio más, aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso, que es un día rico, lleno de ricas bendiciones. Nos sentimos contentos y honrados de poder participar en esta oportunidad más, una noche preciosa que Dios nos ha regalado. Desde acá le enviamos un cordial saludo a toda la gente linda que de una u otra manera se conectan con nosotros. Pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Provides, aquí estamos contentos de acompañarles ahí en la iglesia compartiendo lo que es el trabajo del liderazgo y también a través de la radio. Ahí estamos contentos trayéndole excelencia en música y programación de edificación para sus vidas. Queremos agradecerle de verdad por compartir nuestros videos, mándeselo a alguien, siéntase libre, no hay problema. Nuestro deseo es llegar con esta palabra a aquellas personas que probablemente, al igual que nosotros, tenemos necesidad de escuchar una palabra de parte de Dios. Traigo un tema bastante lindo, espero que sea de mucha bendición para su vida. Oigan como lo he titulado. Cuidado a quien le enseñas lo que tienes. Cuidado a quien le enseñas lo que tienes. No todas las personas están capacitadas para ver lo que tú tienes. No todas las personas se te van a acercar con las mismas intenciones que tú tienes de enseñar. Cuidado a quien le enseñas tu cuenta de banco. Cuidado a quien le enseñas tu cuerpo. Cuidado a quien le enseñas, bueno, muchas cosas que tú sabes que no le tienes que enseñar. Hay una historia en la Biblia muy interesante de un rey. Este rey me llama mucho la atención porque Dios le da otra oportunidad a través del profeta. Este hombre fue muy dadivoso, pero en esta ocasión donde vamos a ver este pasaje fue un poquito negligente porque cometió algunos errores que él no tenía que hacer o hizo cosas que no debería haber hecho. Y esta historia la encontramos nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Desde el verso 1 en adelante, si usted gusta leer, de hecho le recomiendo todo el libro. Un libro muy lindo, un libro de historia, un libro donde cuenta las crónicas de los reyes de Israel. Aquello que sucedió en aquel momento que trae como propósito de enseñarnos a nosotros a no cometer los mismos errores. Así que el tema de hoy muy interesante, si acabas de entrar. Cuidado a quien le enseñas lo que tienes. Cuidado. Veamos el contexto de este pasaje que quiero mostrarles hoy en esta corta reflexión. Y la vemos en el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Aunque usted la puede encontrar también en Segunda de Crónicas y en Isaías. Segunda de Crónicas 32, el verso 24 en adelante y también en Isaías 38 del verso 1 y 22. Ahí usted puede encontrar esta historia que hoy le voy a narrar. En aquellos días dice, dice la Biblia en el capítulo 20, verso 1 de Segunda de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ponga la atención a esto. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga, cuando uno se le acerca a un profeta de Dios y le dice esto, es porque la cosa está seria. Y no estamos hablando de un profeta, porque había profetas por ahí, charlatanes, pícaros, ¿no? Estamos hablando de un profeta serio, un hombre que se dejaba usar por Dios. O sea, Isaías no era cualquier profeta. Isaías era un profeta de categoría, como dicen por allá, de 24 quilates. Era un hombre que hablaba con Dios, un hombre que cuando hablaba la cosa sucedía. Entonces Isaías se le acerca a este rey y le dice, arregla tu casa porque morirás. O sea, él enfermó de muerte, dice la Biblia. Bueno, para yo no alargarle la historia, yo quiero que usted la lea en casa. Este hombre le clama a Dios porque era muy bondadoso. Este Ezequías era un hombre que ayudaba y dice que voltea su cara hacia la pared y empieza a orar. Y empieza a decirle a Dios, yo, yo he sido bueno, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Por eso es importante hacer cosas buenas, porque cuando tú necesitas pedirle a Dios, tú le puedes con confianza decirle a Dios, Dios mío, pero yo te he sido fiel. Yo te he sido esto y yo he sido aquello. Y todo lo que tú haces a favor de otro o a favor de Dios no quedará en vano, quedará en la memoria de Dios. Aquí lo podemos ver en la historia que te estoy comentando. Si vamos al Nuevo Testamento, hay un hombre que se llama Cornelio, que también dice que todo lo que hacía llegó a la memoria de Dios, o sea, que llegó al corazón de Dios. Todo lo que tú haces bueno, tarde o temprano vas a recibir tu recompensa. Tarde o temprano vas a recibir lo que es tuyo. Pero aquí se le dice al profeta, perdón, por el profeta, al rey, arregla tu casa porque morirás. Pero él clama a Dios y no había salido el profeta. O sea, si usted sigue leyendo y le vino palabra de Jehová y regresó y le dijo te daré 15 años más. Pero lo que quiero enfatizar hoy es lo siguiente. No le cuentes a nadie lo que tú tienes. Miren, esta historia es muy linda, es una historia bonita, una historia que nosotros la podemos leer y analizarla con el propósito de aprender. No todas las personas están capacitadas para ver lo que tú tienes porque se van a aprovechar de ello. Van a empezar a pedirte algo que tú no quieres compartir, pero probablemente porque nosotros no sabemos o no tenemos al discernimiento y toca nuestro orgullo. Empezamos a mostrar, mira lo que tengo, mira el carro que tengo. Y hoy con las redes sociales somos muy usados en hacer estas clases de comentarios o publicaciones donde agarramos un video y grabamos enseñando todo lo que tenemos. Sí, mira qué carrito me manejo, mira lo que me regaló Dios. Aquel que tiene una linda casa empieza a grabar su casa, dice mira la casa que me dio Dios. Pero aquella persona que está al otro lado de esa cámara empieza a ver ese video y dice espérate, a este le puedo sacar algo. Porque déjeme decirle, hay mucha gente que se te va a acercar viendo lo que tú tienes y cuando tú se lo muestras de una forma como lo vamos a ver acá, es muy peligroso. Porque no todas las personas que se te acercan, incluso usando el nombre de Dios, son personas confiables. Tienes que tener cuidado, no todo el mundo puede contarle lo que tienes, no todo el mundo le puede contar las cosas o tu cuenta bancaria o tu patrimonio, vaya llámese así. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios en su propósito, en su misericordia, nos ha hecho, como dicen por ahí, nos ha dado lo poquito que tenemos. Vamos a ver si le damos volumen acá, si me escuchan bien, ahí vamos bien. Así que ahí estamos. Ahora sí, verdad, por ahí me hacían señas que el volumen estaba bajo, pero aquí estamos para compartir esta palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. No compartas lo que tú tienes con nadie en el sentido de que le enseñes. No digo compartir lo que tienes de ayudar. Estoy hablando de que tú te pongas a enseñar aquello que con tanto esfuerzo han dejado tus padres, tus herencias o el dinero que tienen. Porque hay gente que malintencionada que te va a acercar para sacarte o aprovecharse de lo que tienes. Incluso, como dije anteriormente, hay personas que van a usar el nombre de Dios para sacarte porque tú has mostrado lo que tienes. Entonces te dicen Dios me dice que te diga que tú tienes lo que tienes guardado ahí, compártelo con aquellos. Entonces hay personas que te van a estar llamando diciéndote mira, tengo a alguien aquí en la casa y necesita como el el siervo de Jesse, perdón, de Eliseo llamado Jesse. Jesse se le acerca a aquel hombre, se acuerda y le dice oye, llegaron unos a la casa del profeta que vienen de por allá de la tierra de no sé quién y necesitan. Entonces esa gente se te va a acercar diciéndote o es que tengo una familia en casa y necesita y tú tienes. Y como tú ya lo mostraste, pues qué vas a hacer? Bueno, vamos al verso 12 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. En aquel tiempo Merodag, Merodag Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, vino o envió, mejor dicho, mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Hay muchas personas que se van a acercar a ti cuando más vulnerable estás, aprovechándose de la situación, aprovechándose de cómo estás pasando para sacarte algo. Ellos vieron con la excusa o vinieron con la excusa de darle consuelo. Hay gente que se te va a acercar con esa excusa de darte consuelo porque estás pasando un momento de quebrantamiento. Cuidadito. Miren, no a todo mundo se le puede abrir las puertas de la confianza. Me explico. No todo mundo puedes tú abrirle la puerta de tu corazón y contarle todo lo que te está pasando porque hay gente que se va a aprovechar de ti. Este mensaje es un mensaje de alerta, un mensaje de cuidado. Hay muchas personas que te van a llamar. Miren, en estos días está muy usual mandar textos y te dicen, hoy tiene una poema de su perrito, usted ni perro tiene. Y usted contesta, yo no tengo perro. Pum, te roban tu identidad o te roban algo. Cuidado a quien usted le contesta. Este día de ayer me entró un mensaje y me decía, apareció tu número en mis contactos. Yo quiero saber quién eres tú. Oiga, si está en sus contactos, se sabe, se supone que sabe quién soy yo. Entonces, si yo contesto, automáticamente empieza a entablarse probablemente una conversación o probablemente me robe mi identidad. Entonces, tenemos que tener cuidado a quien estamos abriéndole incluso nuestras páginas de internet o nuestros mensajes de chat. O sea, mis formas de contactos con las personas. Otra de las cosas muy importantes hoy en día está de moda es que tengo algo que hacer en cierto lugar y necesito que tú me ayudes porque tú ya lo mostraste. Y usa la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Te ponen palabras de Dios en objetos para que tú los compres con el propósito de que alimentar la obra. Ningún objeto en la Biblia usted va a encontrar que fue vendido para bendecir a alguien. Si usted quiere ayudar a alguien, usted lo hace de corazón sin que te manipulen. Por lo tanto, como se sabe que usted tiene lo que mostró, va a venir personas con el deseo de sacarte y de quitarte y de saquearte lo que tienes. Alerta, alerta, hay gente que te va a llamar en estos días diciéndote que el bill de la luz se te va a vencer y si no lo pagas en 24 horas se te va a cortar la luz. Y tú tienes el apartamento con todo incluido o quizá lo tienes, pero ya lo has pagado. ¿Cuál es tu próximo paso? Llama a la compañía y pregunta. No desinformación tuya. Nunca te dejes llevar por lo que la gente te está diciendo a través del teléfono o de mensajes de texto. Ellos vinieron con la excusa de darle consuelo a este llamado rey Ezequías. Entonces Ezequías cayó enfermo. Pero el deseo de estos individuos no era venir a dar consuelo. Mire, traían cartas y traían regalos. ¿A quién usted no va a recibir trayéndole regalos? Hay personas que se te van a acercar a ti con regalos, tratando de hacer amistad contigo. ¿Por qué? Porque saben que tienes algo. Nadie se te va a acercar si tú eres un pelado. Mire, si uno no tiene nada, nadie se te acerca. Es más, hay un proverbio que dice que al pobre ni la misma familia lo quiere. Ah, pero tienes por ahí un terrenito o algo de dinero. Todo el mundo son tus primos. Todo el mundo se te acerca porque saben que lo tienes. Por lo consiguiente, cuidadito. Sigo diciendo, cuidado. Dice Segunda de Reyes, el verso 13 del capítulo 20 y al 15. Vamos a leer los tres versículos. Dice, y Ezequías los oyó. Ponga la atención a esto. Ya vinieron con regalos, vinieron con todo porque se dieron cuenta que estaban enfermos. Pero mira la intención que traían. Dice, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos. Y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no la mostrase así en su casa como todos sus dominios. Verso 14. Entonces, aquí viene. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo. Vamos a dejarlo ahí por un momento. ¿Qué fue lo que le dijo? Mire, cuando alguien te está hablando, ten cuidado lo que estás escuchándole. Porque dice acá bien claro. Y Ezequías los escuchó o los oyó. ¿Qué le dirían? ¿Con qué excusas se acercaron? Ay, nos dimos cuenta que estabas enfermo. Perdoná que venimos hasta ahora. Pero sabemos que, o sabes que puedes contar con nosotros. Mira, aquí te mandaron unos regalos. Te trajimos un atolito. Te trajimos esto. Queremos que nos muestre que tienes. ¿Qué le dirían? Porque dice la Biblia que él les puso atención. Los oyó. Ezequías le faltó discernimiento. Le faltó conocimiento. Tenía que saber quiénes eran esas personas. No a todo mundo se le puede confiar lo que tú tienes. En los, o, en, miren, en los, él los oyó, pero no entendió su mensaje y sus intenciones. Él oyó, pero no entendió el mensaje que ellos traían. Él oyó bien claro lo que ellos le decían. Palabras bonitas. Porque así se acerca el enemigo. Con palabras bonitas. La peor decisión de Ezequías fue mostrarles a estas personas lo que ellos poseían. Hay personas que están esperando que tú te enfermes para acercarte a ti. Para que tú les muestres lo que tienes. Porque son tus últimos días según tú. Algunos para pedirte, otros para robarte. Muchos de ellos vendrán con palabras bonitas, como dije. Palabras de halago. Palabras que conmueven el corazón. Ay, no sabes lo que he estado orando por ti. Mentira, no han orado nada por ti. Sí, estoy orando por ti. Te dicen. No, no han orado nada. Pero se te acercan con el deseo de arrancarte la información que tienes. Te quieren ayudar. Te quieren acercarse. Quieren piagar de tu necesidad para sacarte información. No todos se te acercarán con buenas intenciones. Hay personas que se te acercarán usando el nombre de Dios, como dije anteriormente. Tenga cuidado. No todo lo que viene de la boca de los hombres viene de la boca de Dios. Hay personas que te van a manipular incluso con la palabra, aun cuando tú la lees todos los días. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando una persona se te acerca ofreciéndote algo o pidiéndote algo, tenemos que tener cuidado, porque probablemente lo que andan buscando es algo para beneficiarse ellos. Si tú dejas saber lo que tienes la persona o a la persona equivocada, tarde o temprano te va a pedir algo. Tarde o temprano vas a ver que tú lo tienes y no te puedes negar porque ya tú se lo mostraste. Entonces, mire, características de las amistades peligrosas. Yo quiero traerte así rapidito algunos consejos y algunas características de aquellas personas peligrosas que tú tienes que identificar. Esas amistades peligrosas a veces las vemos muy a menudo cerca de nosotros y se nos van acercando apaciguamente, o sea, con palabras bonitas. Puede que notes que algo está pasando en ellos. ¿Por qué? Oye, nunca me había hablado. ¿Y por qué ahora con tanta amabilidad detrás de mí? ¿No cree usted que esto suena como un medio sospechoso? Oye, tengo 15 años viviendo en este estado o en esta ciudad y lo veo por ahí todos los días. Y ahora con tanto esmero se me aparece aquí en la puerta dejándome flores, dejándome tarjetitas en el carro. ¿No le suena sospechoso eso a usted? Oh, qué regalitos. Ajá, qué mensajes de texto. Oye, qué lindo día. Te vi ayer en la iglesia. Qué bonito andabas o qué bonita andabas. Y usted empieza a sospechar. Espérate que aquí no había algo raro. Pero qué tanto es de amistad. Oye, que me caíste bien. Puede que notes que algo está pasando. Estas son unas pistas importantes que nos pueden ayudar a identificar a personas peligrosas. Número uno, falsos regalos. Ten cuidado con los regalos falsos. Sí, hay regalos falsos. Probablemente es una botellita de loción. Es original, probablemente, tal vez es chafa. Pero la intención que trae es a ese regalito. Especialmente a las damas, ya jovencitas que están por ahí y alguien se te acerca regalándote algo. Ten cuidado cuando lo recibas. Porque esa forma de estirar la mano para agarrarlo puede dar mucha información. Y las personas se te van a acercar muy apacivamente, muy genuamente para sacarte información, sacarte el número de teléfono. Y al final, terminas enrolado con la persona equivocada. Aquellas damas mayores que probablemente, por ignorancia, le dan la información a alguien que no tiene que dársela. Hay personas que han perdido grandes cantidades de dinero porque los han engañado. Diciéndole que un ser querido de ellos está en el hospital y tiene que pagar el hospital o el doctor o la medicina. Y depositan dinero donde no tienen que depositarlo. Así que es bien importante que nosotros entendamos que los regalos pueden traer algo. Y esto es bien importante que lo entendamos. Así que la número 2 es falsas disculpas. Aquella persona que usa las características para disculparse de una forma que tú dices, espérate, estas disculpas como que no salieron del corazón. Falsas disculpas. Una de las características es que cuando le dices, no tienes que hacerlo. Te dice, no te preocupes, este regalo es porque tu padre era amigo de mi padre y ni se conocían. Mira que tenemos el mismo apellido, somos del mismo pueblo. Tenga cuidado con las excusas baratas. Tenga cuidado con los regalos pícaros que vienen por ahí o chuecos. No estás cómodo a su lado. Usted tiene que sentir ese feeling. Algo no está bien. ¿Cómo logramos esto nosotros? Pues es a través del discernimiento. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, discernimos que la persona que se nos está acercando no es una persona confiable. Tenemos que sentir esas vibraciones dentro de nosotros sabiendo que esa persona no es confiable. Es alguien peligroso. Cuidadito a quien está metiendo a su casa. Cuidadito a quien está metiendo a su carro. Cuidadito a quien está usted metiendo en su celular. Mateo 4, del 3 al 4, dice Jesús, hablando allá en el desierto. Mire, le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué no traigo este pasaje? Porque la forma que se dice es muy peligroso. Mire cómo el diablo vino a tentar contra el orgullo o tentando detentar el orgullo de Jesús. Si le dice, si realmente eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, si realmente eres gulano de tal, demuéstramelo. Entonces, es lo que quería sacar de eso de adentro de Jesús. Decirle, y Jesús decirle, sabes que te lo voy a demostrar, diablito, que yo soy un hijo de Dios. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Cuidadito, cuidadito con esas palabras. Cuidadito cuando decimos nosotros, mira, con los hijos de Dios nadie se mete. Y sale ese orgullo de adentro de nosotros. Y soltamos la sopa. Jesús no lo hizo. Jesús dice, mire cómo le responde Jesús. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprendamos del maestro. No todas las personas hay que darle explicaciones. Jesús no le dijo al diablo ahí, mira, ¿sabes qué? Tú sabes que yo soy el hijo de Dios. Yo vine a este mundo y todo el mundo lo sabe. Los judíos lo saben. No. Él simplemente le respondió como la que tenía que responder. Hay veces que hay que responder sí y no. Entre más hablemos, más pecamos y más nos metemos en problemas. Entre menos hablemos, es mejor. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Y ahí está. Mire, para cerrar, Proverbios. Proverbios 22. Dice de la siguiente manera. Proverbios 22, versos 24 y 25. Este es un proverbio muy lindo. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma. Para entenderlo mejor se lo voy a leer en una versión más moderna. Dice, no te juntes con la gente de mal genio. No te hagas amigo de la gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Dios quiere que nosotros seamos personas prudentes, personas pensantes. Y para cerrar, tenemos que conocer a quien metemos en la casa. Tenemos que conocer, aunque sea tu familia, aunque sea familiar tuyo. Tú tienes que identificar, especialmente si tienes hijos pequeños. Especialmente si tienes niños. Tienes que saber. Ah, es un tío mío. Tío tuyo. No, no puedes confiar tus hijos a nadie. Tienes que tener mucho cuidado. A quien le estás confiando lo que tú más aprecias. Este rey, lo más valioso que toda la gente. Si usted lee la historia, dice que todo lo que habían acumulado sus anteriores, él lo puso prácticamente en las manos de los Babilonios. Se lo mostró. Se lo puso en las manos. Miren lo que dice el profeta, donde nos quedamos leyendo. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo. ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Esa es la pregunta. Y Ezequías le respondió. De lejanas tierras han venido de Babilonia. Miren, dos preguntas importantes. ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? La contestación de Ezequías me llama la atención. Vinieron de lejanas tierras. No venían ni eran vecinos. Pero el tipo le abrió las puertas y les mostró todo lo que había ahí adentro. El profeta sigue preguntando. Porque a veces Dios te quiere preguntar. ¿Qué es lo que estás haciendo para que tú reacciones y recapacites? Entonces el hombre de Dios sigue preguntando. ¿Qué vinieron a tu palacio? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Usted cree que Isaías no sabía? ¿Qué vieron en el palacio? Le dice Isaías. Esa es la siguiente pregunta. Isaías sabía lo que había en el palacio, lo que había en el templo de Dios. Pero él le pregunta con dos razones. Mire, recordándole que no eran tus amigos. Número uno. Y número dos. Dejándole saber que lo que hizo estaba mal. O sea, las preguntas vienen con un propósito. Cuando a ti te dicen. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? O ¿Qué hicieron? Son preguntas para reaccionar. Y eso es lo que Isaías hace acá. Les mostré todo. Le dice. Todo. No hubo nada que no les haya mostrado. Dice el 18. Del 16 al 18. Se lo leo. Entonces Isaías dijo a Ezequías. Oye palabra de Jehová. Y aquí está la consecuencia. Mire lo que dice la consecuencia. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa. Y todo lo que tus padres han atesorado. Hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti. Que habrás engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El profeta fue directo. Escucha este mensaje de Dios. El profeta no le dijo. Ay lo que haces. No. Fue directo. Lo que has hecho está mal rey. Fuiste demasiado bueno. Pero aquí fallaste. Aquí echaste a perder todo. Mire. Yo quiero cerrar con esto. Algunos de tus hijos son. Bueno. Todos tus hijos son los más preciados. ¿Verdad que sí? Usted que me escucha. Sus hijos es lo más que usted ama. No me diga que no. Usted ama a sus hijos. Pues no se los ponga en las manos a cualquiera. Enseñándole todos los secretos. Mire. No juegues con el futuro de tu familia. No juegues con la herencia de tus antepasados. No te la juegues. Enseñándoselo a todo mundo. Claro. Cuando tú muestras lo que tienes. Por allá te aparece uno que es un siervo. Porque ahora sí se llaman. El siervo no sé qué. Por allá te aparece otro siervo que necesita de tu ayuda. Por allá. Y sí que todos necesitamos ayuda. Dígame quién no necesita ayuda. Pero como nosotros lo estamos mostrando. Todo mundo necesita y quiere de eso. Bueno. No juegues con tu salvación. No todos los que se acercan. Vienen con buenas intenciones. Esto es una corta reflexión. Aquí hay mucho de qué hablar. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Cosas importantes. No todo el mundo está capacitado para recibir lo que... La información que tú tienes. Y que las demás personas se den cuenta. Gloria a Dios porque tú tienes dinero. Gloria a Dios porque tú tienes posesiones. Gloria a Dios porque tú manejas un buen carro. Está bien. Disfrutatelo. Pero no le abra las puertas de tu casa a cualquier persona que no conoces. Ay, que estoy ayudando hermanos. Está bien que ayudes. Pero tienes que tener cuidado. A quien le estás enseñando tu tesoro. Tus hijos. Lo más preciado. Tu dinero. Que tanto te ha costado. Sí, porque mamá o papá te dejó una buena herencia. No quiere decir que la vas a malgastar así por así. Porque hay personas que se te van a acercar usando el nombre de Dios para aprovecharse de lo poquito que tienes. Mientras tú pasas hambre, otro se lo disfruta. Y ellos dicen, Dios me lo mandó. Pero fuiste tú que lo mandaste. Así que mucho cuidado con esta reflexión. Espero que sea de grata bendición para su vida. Es una reflexión de alerta. Una reflexión de cuidado. Hay muchas personas en este tiempo de mal corazón. Aprovechándose de las personas adultas. Si tienes una mamá o una abuelita que es adulta ya y está en proceso de algún cambio. Tienes que tener cuidado con ella. Porque mucha gente se va a aprovechar de ella. Sacándole la información que probablemente por muchos años ha guardado. Mucho cuidado. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de ricas bendiciones. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad. Que me das de compartir esta corta reflexión con mi gente. Señor, con estas personas que amamos. Señor, que esta palabra sea de alerta. Que sea como un atalaya hoy y que alumbre sus mentes, Señor. Padre, que nosotros sepamos cuidar lo poquito que tenemos, Señor. Que lo compartamos, sí, Señor. Pero que sepamos con quién lo compartimos. Que tengamos el discernimiento, Señor. Para saber a quién ayudar. Y a quién, Señor, escapar de él. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Acuérdate, escápate del pícaro. Pero tienes que pedirle discernimiento a Dios. No todo el que se te acerca puede venir con buenas intenciones. El mismo Jesús lo dijo. No todo el que se acerca a mí diciéndome, Señor, Señor. En tu nombre eché fuera demonios. Escucha la palabra de Dios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te colme de ricas bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!